Señoras y señores, esta no es una película de terror ni de ciencia ficción, nooo, estamos en la gran inauguración, nada más y nada menos que de Mateos Sport Shoes, que dijo usted, vengase con nosotros, porque llegó el momento y el mejor lugar para comprar en Mateos Sport Shoes, hoy si, gorritas, mochilas tenis y todo lo que usted se pueda imaginar está aquí en Mateos Sport Shoes vengase con nosotros, estamos cerquita de la plaza magdalena, acompáñenos a Mateos Sport Shoes, hoy entonces, mire, gorritas, si tiene el Hilux, aquí está la gorrita, aquí también tenemos mochilas, si le gusta la actividad de campo, mire que chulada de mochilas tenemos de todo en Mateos Sport Shoes, y hoy me acompaña nada más y nada menos que Michelle para contarme hasta lámparas tácticas, ¿verdad? así es, tenemos las lámparas, estas también nos sirven para alumbrar, y también para defensa personal quiero ver ay Dios, no lo hagas, ¿puedo? ¿me da permiso? claro señoras y señores ahí está pues, lámpara para defensa personal y también para usarla como equipo del mensaje, es una lámpara táctica así es que estamos hoy en Mateos Sport Shoes, nos acompaña usted, vamos a hacer el recorrido, estamos, ¿en dónde estamos? para que le contemos al público así es, estamos detrás de la escuela Josefa Jacinto, en la calle principal, rumbo al mercado cantonal ok, Mateos Sport Shoes, hoy tiene esta gran apertura, tenemos la oportunidad de compartir con ustedes también excelente producto a muy buenos precios amigos, tenemos una oferta súper especial, a partir de este momento, vamos a dar una promoción especial a 15 personas, ¿verdad? a 15 personas, ¿de qué se trata? a partir de hoy, a las primeras 12 personas que vengan hasta agotar existencia en la compra de un par de tenis que esté a precio regular, se les va a regalar un par de tenis otro par, o sea que dos por uno exacto solo para 12 clientes, 12 personas, así es que esa es su oportunidad para hacerse de una gran promoción porque se llama Mateos, Mateos significa regalo y estamos hoy haciendo alusión, no solo a esta gran apertura sino a un regalo muy especial, así es que hoy estamos compartiendo este momento tan particular para que ustedes vean, a ver, Michel, hablemos de las opciones, por favor en tenis, para que el público pueda ver, ¿qué opciones tenemos para el público para poder mostrar? tenemos estos que son de Chucky, es una edición limitada estos son de Chucky de Chucky, edición limitada así es para que usted pueda ver, entonces tenemos estos tenis especiales precios pues también súper especiales, ¿verdad? para que el público lo pueda compartir vamos a hablar también que tenemos estos fantásticos que tienen esa comodísima burbujita de aire para amortiguar el paso ¿verdad? y son muy cómodos Air Max, aquí está para que el público los pueda ver veamos más opciones tenemos los famosos retro ahí están los retro altos Jordan estos son los los tipo basquetbolista, ¿verdad? sí, porque son altos por la protección del tobillo muy bien ¿qué más tenemos para que usted pueda estar viendo con nosotros? estos son buenísimos mire, si usted tiene un trabajo en donde lo toque andar muy formal pues estos pasan como zapatos formales aunque realmente usted está comodísimo caminando muy rico con sus tenis tenemos más opciones de estas por este lado completamente blanco ahí está, completamente blanco para que usted lo vea y para las damas tenemos en rosa así es para que vea usted mire, aquí están las alternativas celeste mire colores pastel para que luzca como corresponde a ver ¿a dónde nos pueden localizar? ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? así es tenemos nuestro número de teléfono que es el 5807-9028 ok, perfecto para que se comuniquen con nosotros también tenemos otra opción increíble vean estos por ejemplo con su cinchito aquí con su velcro excelente para poder lucir a la moda en este cierre del año que es un cierre del año espectacular y en donde pues podemos encontrar muchas alternativas para vestir miren a un precio súper especial vea este estilo este diseño es casi un guante para el pie excelente opción su burbujita de ahí y el precio uy ni les digo miren nada más que belleza hoy todas estas opciones están en Mateos Sport Shoes que estamos a poquitos pasos de la Plaza Magdalena donde estamos le voy a enseñar antes de seguir aquí con Michelle mostrándoles miren ahí está la plaza ahí le queda cerquita se viene caminando para Mateos y aquí tienen la opción de poder adquirir los mejores regalos que van a compartir hoy estamos en gorras yo me puse esta porque me llamó mucho la atención para el del Hilux el que está estrenando Hilux este año pues que estrene gorra de Hilux también aquí está lista para él tenemos de Monster para los Monsters si hay alguno por ahí que nos esté viendo luego también tenemos de diferentes estilos Mercedes Benz Honda luego están las Ferrari por supuesto y muchas opciones más estamos en Mateos Sport Shoes y las playeras tenemos de Vans para los que disfrutan mucho el rollo urbano aquí están las de Vans las de Adidas excelentes opciones para que usted pueda vestir en este cierre del año nada más y nada menos que en Mateos Sport Shoes y miren ahora sí vea qué chulada de mochilas las que tienen para la actividad de camping aquí está todo lo que usted necesita compartimientos comodidad un producto bastante versátil para que usted lo pueda llevar a sus actividades del campo además excelente espacio de almacenamiento para que nos quepa realmente toda la ropa que vamos a utilizar en esa actividad de diversión de campo hoy más que nunca deje un ratito el teléfono y véngase a disfrutar con la familia del campo de una aventura que va a ser inigualable y una gran oportunidad de compartir y aquí está la mochila para que usted aproveche tenemos varios diseños estilos y colores ¿verdad Michelle? colores y variedad de precios excelente ahora Michelle pasemos por este lado porque aquí tenemos otros estilos en tenis para que usted vea las excelentes opciones que tenemos en Mateos Sport Shoes aquí están aquellos miren los tradicionales para usar con jeans buenísimo el estilo y el precio excelente excelente precios trabajamos precios cómodos ok repitamosle al público la promoción Michelle para que el público esté preparado así es a las primeras 12 personas que vengan desde el día de hoy hasta agotar existencia en la compra de un par de tenis a precio regular se les estará regalando otro par de tenis nítido excelente así es que no se lo pierda estamos en Mateos Sport Shoes y ahora pues estamos haciendo recorrido por toda la presentación de lo que ellos tienen en este momento están en un proceso de actualización constante de mercadería por supuesto esto es lo del momento pero aquí hay mucho más por poderles contar y ahora pasamos a otra parte también donde pues tenemos a estos fantásticos los Fila que nos faltan también los negritos que son los tradicionales y clásicos pero en Fila encontramos diferentes opciones y ahora también las tenemos disponibles acá Michelle así es también tenemos la promoción de que las personas que quieran combinar un par de tenis con una gorra les sale el combo en trescientos diez tenis más gorra a trescientos diez así es pueden escoger la gorra que más les guste o el color que más le combina al par de tenis ah excelente miren nada más excelente opción para que usted disfrute de la comodidad de poder caminar rico con el paso debidamente amortiguado por una burbuja de aire y pues para que se pueda venir miren con esto se viene más rápido si usted está siendo mandados por aquí por la parte de Magdalena en donde estamos estamos a un costado de la escuela Felipa Gómez en la calle principal la que va hacia el centro de Cobán si usted nos quiere visitar pues está cordialmente invitado para acompañarnos Michelle en qué horario estamos atendiendo al público de lunes a domingos de nueve de la mañana a siete de la noche de nueve de la mañana a siete de la noche los esperamos tenemos por supuesto nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros así es en Facebook nos encuentran como Mateos Sport Shoes y en Instagram nos encuentran como Mateos Guate excelente algo más que tiene que saber el público así es que mucha atención tienen que saber algo importantísimo tenemos entrega local porque tenemos nuestro sistema de transporte para llevar usted nos lo pide y nosotros se lo llevamos a donde usted esté desde toda la parte central Tactic, Santa Cruz San Cristóbal, Cobán Chamel, Cocarchá a nosotros se lo llevamos a la puerta de su casa así es que rayadísimo y la otra parte importante es que usted lo tiene que saber es que tenemos entrega en todo el país así es que Mateos Sport Shoes tiene la ventaja de que le ofrece todas estas garantías y por supuesto le ofrece un excelente producto en nítidas condiciones así es esa es la oportunidad producto siempre de moda por supuesto así es que vamos a seguir participando de esta dinámica y hoy pues vamos a saludar nada más y nada menos que a quien motiva todo esto que nos da la energía para poderles contar que es Mateo hola Mateo saludamos al público aquí está Mateo con nosotros y pues él está compartiendo con nosotros chilereando su burra de Mateos Sport Shoes y por supuesto chilereando su tenis de Mateos Sport Shoes que está esperando véngase con nosotros aquí vamos a compartir un ratito agradable y sobre todo vamos a comprar nuestro regalo tan especial para estas fiestas de fin de año así es que los esperamos en Mateos Sport Shoes comuníquese con nosotros acérquese a nosotros nuestras redes sociales están totalmente disponibles y estamos a poquitos pasos de la plaza Magdalena les decimos adiós Mateo adiós esta fue una transmisión de Samson Informa que son transmisiones a otro nivel ¿verdad que sí Mateo? ¿sí? ¿te parece? ¿verdad que sí Mateo? 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 ¿verdad que sí Mateo?